Bueno, buenas tardes de nuevo, me vais a permitir que siga con el homenaje a Alberto Cortés que iniciamos ayer y que no sé, me da que tengo que seguir haciéndolo como gran poeta y cantante que era, colega porque no, además tiene unas canciones preciosas, cuando un amigo se va, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río, cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido, cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino, cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío, cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar, con las piedras del hastío, cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Yo, como mi propia naturaleza, seguramente voy a poner nervioso porque no estoy muy acostumbrado a estas cosas, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Esto es una carta que escribí al Parkinson, yo soy enfermo de Parkinson, y como esta es la Semana Mundial del Parkinson, que se celebra el Día Mundial del Parkinson, me gustaría leerla, aunque no sea exactamente una poesía, creo que os gustará. También quiero decir que se la dedico especialmente a un amigo llamado Alexander Rafael Hernández Guevara, él es presidente de la Fundación Fundamparca, que es una fundación de Parkinson de Caracas, Venezuela, que está viviendo una situación increíblemente triste, pues hace más de dos años que los enfermos de Parkinson de Venezuela no tienen ningún medicamento. Yo estoy haciendo ahora un pequeño paquete de medicación con amigos que tengo con Parkinson para mandarlo allí, y me dice que aceptan medicinas para Parkinson y para toda clase de enfermedades, pues como habéis podido ver en los medios de comunicación, no hay absolutamente nada en los hospitales. Entonces, si alguien quiere colaborar, yo lo agradecería profundamente. Y ahora ya voy con lo que escribí para el Parkinson. Desde hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Parkinson. Si yo me paro a pensar sinceramente, el primer pensamiento que tengo es de odio, pues me ha agitado tantas cosas en estos doce años que llevas conmigo que no encuentro motivo alguno para celebrar. Pero entonces se me enciende la luz y me doy cuenta que eso es lo que tú quisieras. Que en mi corazón solo existiera el odio, el rencor, la tristeza, la soledad y recuerdos amargos. Tú quisieras que en mi cabeza solo hubiera locura, depresión, amargura, silencio y oscuridad. Tú quieres vencerme, humillarme y silenciarme. Pues sabes que te digo Parkinson, que no te daré ese gusto. No me vencerás tan fácilmente. Me podrás derribar mil veces, pero mil veces me levantaré. Podrán mis manos temblorosas. No importa, yo seguiré escribiendo. Pondrán mis músculos rígidos. No importa, yo seguiré caminando. Intentarás silenciar mi voz. No importa, yo seguiré cantando. Intentarás volar la sonrisa de mi cara. No importa, yo seguiré riéndome de ti. Intentarás que solo sueñe pesadilla. No importa, yo nunca perderé la esperanza. Intentarás hacer eternos mis días. No importa, pues que ya hasta los peores días hay un momento para la alegría. Intentarás dejarme lastrado en mi cama sin que nada pueda hacer. Pues sabes que te digo, yo antes de ti solo pintaba. Ahora soy aprendiz de escritor, aprendiz de payaso, aprendiz de monologuista, aprendiz de actor. Soy capaz de hacer reír a un niño y emocionar a un mayor. Hago magia con los números y hasta leo el pensamiento. También cocino a fuego lento y raro es el día en que no hago un nuevo amigo. Que me ayuda a no vivir solo contigo. Yo tengo Parkinson y que igualmente vivo, amo, sueño, río y lloro. Y siempre estaré cantando el resistiré. Contigo y sin ti. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.